Buenas tardes familia, bienvenidos a The Little English Cup Hoy vamos a aprender un verbo frazal Bueno, no, no es un verbo frazal, es una expresión típica en inglés Que es jump to conclusions La voy a escribir, vamos a ver cada partecita Y que la empezamos a utilizar hoy en nuestro mensaje, ok Jump to conclusions, empezamos con jump ¿Qué significa jump? Tradúzquenme lo que ustedes saben Yo creo que todo el mundo sabe qué significa jump ¿Qué significa jump? Jump, jump, saltar La J se pronuncia como ye Piensen los colombianos en la chocolatina jet No se dice jet, se dice jet, ¿no es cierto? Jump significa saltar No se dice jump, se dice jump Para empezar vamos a pronunciar eso bien como toca Como toca, la J suena como si fuera una doble L Piensen, chocolatina jet La U suena como A, A La M normal Y la P final que suene Jump, jump, jump Le meten flow Jump, jump Luego tenemos to, to No to, ¿verdad? To, to Y luego tenemos la palabra conclusiones Que también es fácil, se escribe parecida en español Pero recuerden, aunque algo se escriba igual O parecido en inglés y en español Nunca, nunca suena igual Conclusion, conclusion Aquí la S tiene un poquito de vibración Conclusion En lugar de conclusion, S normal, no Es una S como si fuera una Z Conclusion, conclusion, conclusion Jump to conclusions, ¿ok? Jump to conclusions Esta expresión en realidad se parece mucho al español ¿Qué creen que significa esta expresión? Exactamente Llegar a conclusiones Saltar a conclusiones Adelantarse a los eventos de la vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la podemos utilizar el día de hoy? Les voy a dar dos ejemplos Número uno Ustedes siempre saltan a conclusiones ¿Ok? You always jump to conclusions You always jump to conclusions Ustedes siempre o tú siempre saltas a conclusiones Eso no me gusta ¿Ok? You always jump to conclusions I don't like that No ustedes, es un ejemplo ¿Ok? No se enojen Luego, otra manera de utilizarlo es Oye, no saltes a conclusiones, ¿verdad? No te aceleres No te adelantes No lo hagas ¿Cómo vamos a decir ese no? Don't ¿Ok? Don't jump to conclusions ¿Ok? Don't jump to conclusions Por ejemplo ¿Qué conclusiones la gente siempre salta? Que el inglés es horrible Que el inglés es imposible Que el inglés no se aprende Y yo siempre digo Hey, don't jump to conclusions English is easy You can learn it ¿Ok? It's not impossible Don't jump to conclusions ¿Ok? Entonces, repitan conmigo No salten a conclusiones ¿Ok? Don't jump to conclusions ¿Ok? Díganlo así, bonito Pronuncien todo bien Cierren más la boca Acuérdense que en español La boca se abre más Ah, en inglés más cerradita Don't jump to conclusions En lugar de Don't jump La boca va cerrada en inglés ¿Ok? Toda la pronunciación exacta Todas las consonantes Todas las vocales Se las explico en mi curso Ingleses de cero Aquí me gusta Directamente explicarles Vocabulario Y cositas aquí No importa la edad Muchachos Pueden aprender inglés Con la estrategia Adecuada ¿Ok? So, don't jump to conclusions No pienses que Como soy viejo Como soy mayor Loro viejo No sé qué Ya no aprendo Falso Don't jump to conclusions ¿Ok? Falso Todo el mundo puede aprender Lo que pasa es que Tenemos que aprender Con una estrategia Acorde para nuestra edad ¿Ok? Si somos adultos De mayores de 25 años Aprendemos de una manera Si somos menores Adolescentes Niños Aprendemos de otra manera ¿Ok? Entonces yo he creado El curso Específicamente Para adultos Mayores de 25 años Lo siento Lo siento Los chavales Los pollitos Los jovencitos Esa no es mi especialidad Yo me enfoco En los adultos Y para los principiantes Esa es mi especialización Es principiantes Para empezar de una vez Desde un principio Entonces No salten a conclusiones De que no se aprende De que es difícil De que las viejos No aprenden Todo eso es falso Si lo utilizan La estrategia adecuada Si se aprende ¿Ok? Los invito a todos El día de hoy A que hagan algo Por su inglés Un paso En la dirección correcta Vayan A mi página web Y vean la clase De prueba Gratuita Es gratis No pierden nada Después bueno Invierten Un poquito de su tiempo La miran Y ven como empezamos Desde un principio Como si es posible aprender Como les explico Lo de la edad Y como les explico Como les enseño Para ustedes Que son adultos Ok muchachos Si no saben Se pierden No son de tecnología Mándeme un mensaje Y dígame Profe Mándeme El link de prueba De la clase gratuita Y yo con mucho gusto Se los mando de una Para que vean Porque yo quiero Que me conozcan Y confíen en mí Y tengamos una relación De confianza Antes De que empiecen A pagar por cursos O cosas Porque yo sé Que ustedes Tienen esa pequeña Pues Mis estudiantes Me han contado Que han tenido Muchos problemas Con cursos pagados Gente que se desaparece What? Que haya habido Personas que se desaparecen O que pierden dinero Tiempo Todo eso Entonces por eso Me gusta que utilicen Siempre mis recursos Gratuitos primero Ok muchachos Entonces La expresión del día de hoy Jump to conclusions No saltes a conclusiones Don't jump to conclusions Vayan a mi página web Se pueden suscribir A la tacita de inglés Diaria gratis Está el link Del podcast gratis Pueden descargarse Un libro gratuito Y pueden ver Mi clase gratuita Cuando tengan todo eso Ya se sienten bien Pidanme información Sobre mis cursos pagados Eso es todo por hoy muchachos Me voy Que tengo mucho trabajo Tengo clase Tengo que escribir Ok So I will see you Next week Bye bye Sincronización